bienvenidos mi gente no te entrega más de mi canal de youtube en lo calle tv acuérdense suscribirse activar la campanita y que no se olvide a su comentario y debajo de la caja de comentario bendición bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas y yo le voy a estar hablando sobre el vídeo viral varios son dos o tres vídeos que andan de toquicha dando candela de verdad dando piloneando como en realidad toquicha se ha dado mucho de que hablar ha dado mucho de que hablar toquicha el cual ha sido una artista urbana controversial por sus letras el cual la juzga mucho por sus su forma de cantar y su forma de expresar sus letras pero la artista urbana toquicha filtró ella misma un vídeo donde le están penetrando la tampa y lo uniendo de tigre la están poniendo heavy en ford en 4 lo dije en inglés para lo que me escuchan de otro país en 4 ya ustedes saben mi gente y anda otro de la toquicha en en una cabaña ya ustedes saben miente en una cabaña más adelante le voy a dar los requisitos espero que te quedas hasta el final de este vídeo que le voy a dar los requisitos para para poder enviarle el vídeo bueno mi gente yo me yo me pregunto qué es lo que está pasando que esta mujer ya ahora se han filtrado tantos vídeos quieren buscar sonido con eso de early fan dios mío mira la materialita ahora anda en un oído picante que le voy a hablar de eso más después en otro vídeo filtrando vídeo y qué es lo que está pasando señor el la que filtró un vídeo la primera fue la primera fue la perversa y después de ahí ya se han filtrado pila de vídeo michi aria michi aria el toquicha y aileen gail en la molleta mega barbie que ellos son tantos tantos vídeos que andan en la calle de filtrado de esa mujer de only fan que ya no son no sé yo no lo puedo enumerar son tantos de toquicha mega barbie la perversa y aileen la materialista ojalá ojalá y que todo el mundo está esperando ese vídeo ese es only fan el de jessica pereira el cual es un only fan que he deseado por mucho yo te puedo asegurar ti que si si jessica pereira pone el sol y fan en 100 dólares en 100 dólares lo pagan miles de gente porque sepa que lo quieren ver mucha persona ya que se había filtrado antes pero nadie sabe cómo puede ahora si está de tigre rosadito hay que ver que lo que es jessica ponte para eso ponte para eso pero mi gente la artista urbana toquicha filtro ese vídeo los requisitos los requisitos para yo poderle enviar el vídeo de toquicha son estos estos son los requisitos para yo poderle enviar el vídeo de toquicha usted se suscribe este canal gordocalle tv le da like comenta y me sigue en instagram si quiere no me siga pero me sigue y me manda el cator y vía bien que yo le respondo mira lo que hay estoy suscrito mándame los vídeos de toquicha y te lo envío pero tiene que suscribirte activar la campanita y comentar mandármelo vía instagram gordocalle tv show te lo voy a dejar ahí abajo mi instagram en los comentarios para que me lo mandes vía instagram y así pueda contactarte conmigo para yo poder enviarte los vídeos de toquicha que están súper 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 picante la artista urbana toquicha el cual en estos días le autoritaron la visa americana para poder cantar a los billboard con rosalía y jay balvin tiene también un consiguo un evento masivo con jay balvin una presentación súper 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 picante ella está bien toquicha está bien veo mucha gente juzgándola por su música no la juzguen porque ella ha dicho que su hay que se desahoga y hace su fuente de salida de la de las de las sustancias prohibidas eso es lo que ella lo que ella expresa en su música no es que ella quiere hablar sobre eso pero hay que aceptar la opinión de cada quien en realidad cada quien con su opinión bueno mi gente espero que te suscribas activen la campanita y que no se te olvide de dejar tu comentario debajo en la caja de comentarios suscríbete por favor para poder llegar a los 10 acá en este mes bendiciones suscríbete suscríbete para poder llegar a los 10 acá en la caja de 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 la caja de